buenas noches dios me los bendiga cómo están todos espero que están teniendo un día muy bendecido en el señor saludos a todos mis hermanos mis hermanas en cristo mi familia mis amigos donde quiera que estén nombre de cristo jesús tengan salud paz y amor en esta noche quisiera hablarles acerca de tener una vida de oración efectiva es algo que realmente todos nosotros necesitamos absolutamente todos necesitamos tener una vida de oración es lo que nos marca y lo que nos hace ser maduros espiritualmente antes de comenzar en esa meditación si quería recordarles acerca de las oraciones de parte de que estamos haciendo el ministerio más que vencedores que el de iglesia donde dios me ha llevado estamos haciendo oraciones de lunes a viernes a las seis de la mañana lunes a viernes a las seis de la mañana acá por facebook y esto puede enviar su petición de oración a dos números diferentes usted no puede enviar un mensaje de texto el primer número es el 404 477 42 92 404 477 42 92 y el segundo número es para aquellos que están fuera del país entonces necesitan un número en whatsapp para podernos contactar y enviarnos por texto esa petición de oración y y ese número para whatsapp es el 404 9 32 68 23 404 9 32 68 23 se puede agregar a nuestra iglesia en facebook se llama ministerios más que vencedores y el logo de la iglesia es este mismo que usted que ve acá arriba ve donde dice mqv con una cruz y una espada ese es el logo de nuestra iglesia cuando lo vea en facebook ahí nos agrega y queremos que usted sea también partícipe de esta bendición que usted esté con nosotros ahí a las seis de la mañana y podamos orar juntos por necesidades las necesidades que tenemos todos nosotros las necesidades del pueblo de los hijos e hijas de dios entonces vamos a hablar de lo que es una vida de oración efectiva yo sé que el orar es muy difícil para para muchos muchos sienten que no no saben no entienden realmente que es el orar o que es algo que dios le dio específicamente a ciertas personas que no es para ellos que otros son los que tienen que orar no ellos no es así realmente el orar es comunicarse con dios el orar es hablar con dios el orar es expresar lo que uno siente dentro expresárselo a dios a como tú se lo expresa a tu mejor amigo a tus papás eso es realmente el orar y es para que todos todos nosotros hijos e hijos de dios lo podamos hacer siempre hemos hablado como el orar más que todo leer la palabra de dios es como la comida espiritual entonces el orar es como el respirar cuando tú respiras inhalas y exhalas esto es el orar porque cuando tú oras es una conversación de dos vías es una conversación entonces tú hablas pero también tú vas a dar ese tiempo para que dios te hable ves si no que siempre va a estar hablando y hablando y hablando porque pronto no vas a escuchar la voz de dios no hay escuchar lo que te va a decir para ti para para tus necesidades para lo que estás pidiendo para tu familia lo que sea por lo cual estés hablando entonces siempre ten en mente eso de que es una conversación y una conversación tiene dos vías hablas y recibes también siempre hablamos como muchas personas e incluso yo le he dicho también muchas personas dicen no tengo tiempo no 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 tengo tiempo para orar tuve un día bien bien ocupado en el trabajo llevo cansado a la casa qué hora voy a ir o sea ahí donde viene la la madurez de cada quien y decir yo no puedo dejar pasar un solo día sin decirle algo a dios algo siquiera a dios de expresarle algo a dios de mi corazón para él entonces el orar es un tiempo que necesitamos encontrar en nuestras vidas la necesitamos necesitamos ver nuestro día y decir ya sea en la mañana al mediodía en la noche un tiempo donde tú puedes estar a solas donde puedes encontrar paz muchas personas oran en sus clósetes en sus baños otros dicen que sólo en su carro pueden estar todos realmente pacíficos entonces donde usted piense necesito donde está la la paz necesaria para poder orar y estar en silencio ahí mismo entonces propósito mío es ayudarte en decir a todos que quieren comenzar esa vida de oración una vida de oración que la cual todos necesitamos tener porque la oración nos fortalece la oración hace que nuestro espíritu vaya tomando fuerza la oración hace que nuestra fe tome fuerza por eso es tan necesario y de esa manera también establecemos una relación con nuestro señor Cristo Jesús que es lo que necesitamos relación no religión para una relación con él entonces quiero hablar ahora porque muchas personas dicen que no realmente no saben de qué orar no encuentran de qué orar entonces algo que siempre a mí me ha ayudado y espero que también te ayude es pensar en tus alrededores pensar en todos tus alrededores comienza a pensar tu familia inmediata quien vive conmigo y tú comienzas a imaginar a esa persona si estás casado desde mi esposa mis hijos si tienes hijos pues sus hijos si no estás casado pues con quién vives quién está ahí un amigo familiares piensa en cada una de estas personas y yo te aseguro que Dios va a disponer algo en tu corazón es decir esta persona necesita de esto esta persona está pasando por este tipo de problema esta persona está enferma esta persona tiene una corte de inmigración esta persona tuvo un accidente esta persona tuvo una pelea con su cónyuge esta persona tuvo una pelea con sus padres esta persona tuvo una pelea con su jefe esta persona se siente triste se siente sola esta persona no conoce de Dios necesita orar por ellos entonces poco a poco vienen todas las necesidades que Dios va a disponer en tu corazón y así tú vas viendo de toda la forma de por qué cómo puedes orar por quién entonces ya cuando salas de las personas que viven contigo piensa en las personas que trabajan contigo las personas que estudian contigo las personas que estuve a menudo las personas que tú ves en iglesia tus vecinos y comienza a ver las necesidades que ellos tienen pidele a Dios que te guíe a ver sus necesidades a que las sientas también y de esa manera va a ver cómo vas a poder orar más y más y más y más y más y vas a tener un entendimiento claro de qué vas a orar en ese particular día en particular o esa hora en particular o ese tiempo particular no es lo otro también es estar claro acerca de los tipos de oración qué tipos de oración pueden haber yo te aconsejo que la primera es cuando das una oración de agradecimiento que sea la primera porque la oración de agradecimiento básicamente cuando tú estás acordando de todo lo que Dios ha hecho por ti todo lo que Dios ha hecho por tu familia todo lo que Dios ha hecho por tus amigos y no estoy hablando de algo que hizo hoy en la mañana pudo haber sido algo que hizo ayer algo que hizo la semana pasada el mes pasado el año pasado algo que hizo cuando tú eras un niño y simplemente recordar todo lo que Dios ya ha hecho y mostrar ese agradecimiento porque ese agradecimiento va a ser que te ayude mucho en tu fe tu fe va a crecer bastante y te va a ayudar mucho en tu vida espiritual cuando comienzas todo el tiempo en agradecer Dios por lo que él ya ha hecho lo que él ya hizo en el pasado y te va a recordar tantas cosas que a lo mejor todavía no las conectabas a una bendición de Dios a lo mejor tú lo conectaste a algo que fue el sudor de tu frente tú sabes esa famosa frase pero realmente fue una bendición de Dios entonces comienza con una oración una vez que ya estás agradeciéndole a Dios ahora pásate al otro tipo de oración que es la oración de alabanza cuando tú le alabas no estás pensando en lo que ella hizo por ti sino que ahora estás pensando en lo que realmente él es ¿quién es Dios para ti? y te pregunto y esa pregunta tú la vas a responder en tu oración ¿quién es Dios para ti? muchas veces escuchamos lo que Dios es para otros muchas veces escuchamos lo que Dios es para nuestro pastor, lo que Dios es para nuestros líderes, lo que Dios es para la vecina o para otros pero ¿quién es Dios para mí? haz esa oración bien personal y tú le vas a responder a él es lo grande que él ha sido, lo poderoso, lo majestuoso, lo glorioso, lo bello que él ha sido en tu vida vas a ver cómo eso te va a ayudar bastante cuando tú reconoces quién es él y quién realmente es él ese Dios que sacó a los hebreos de Egipto es el mismo Dios que tú has experimentado es el mismo Dios, yo te lo aseguro pero dale la gracia de qué manera sea él se manifestó en tu vida lo grande es él el otro tipo de oración es cuando nosotros pedimos y es la oración más común, ¿no? cuando tenemos necesidad y cuando decimos me siento enfermo no tengo un trabajo mi familia está enfermo mi familia no tiene trabajo necesito ayuda en una corte de inmigración en una corte civil tengo problemas en mi matrimonio tengo peleas con mis hijos tengo peleas con mi familia tantas situaciones que pueden suceder entonces es la oración de pedir y no estoy diciendo que sea malo porque es bíblico Dios hasta dice que muchas veces él no nos da porque nosotros no sabemos pedir o no queremos pedir entonces es sumamente necesario que sepamos y muchas personas tienen solamente ese tipo de oración del dame, la oración dame, dame necesito y no es que sea mal, ¿no? tenemos un Dios que da Dios que bendice a sus hijos y a sus hijas siempre ten en cuenta que cuando ores pídelo todo de acuerdo a su voluntad y en el nombre de Cristo Jesús pídelo todo en el nombre de Cristo Jesús y de acuerdo a la voluntad de él porque la voluntad no va a ser la voluntad de ella no es la voluntad de él no es la voluntad mía pero es la voluntad de Dios pide toda tu oración de acuerdo a su voluntad y el otro tipo de oración es la intercesora van a haber tiempo en que tú vas a escuchar el testimonio de alguien y va a tocar tu corazón la necesidad de esa persona te va a tocar y tú vas a decir necesito orar por esta persona muchas veces tú hasta sueñas con esa persona y el entendimiento que Dios da te dice que estás soñando porque Dios te está pidiendo que necesitas doblar y orar doblar tus rodillas y orar por esa persona hay tantas necesidades alrededor de nuestros alrededores siempre que cuando nosotros cuando tú vas a la iglesia y conoces a otros hermanos en la fe tú vas a conocer de muchas necesidades necesidades por todos lados las personas tienen necesidades entonces tú estás intercediendo tú estás diciéndole a Dios que le pides sanidad a esa persona que le pides algún tipo de bendición para esa persona entonces cuando tú ya tienes esa visión esa guía de decir bueno ahora ya sé por quién voy a orar ahora ya tengo claro cuáles son las necesidades qué tipo de oración en la que voy a hacer va a ser donde estoy pidiendo algo donde lo estoy alabando donde estoy agradeciendo estoy intercediendo algo que te quiero leer es que vayamos en la Biblia vamos al libro de Mateo tengo una Biblia acá y vamos a estar en el libro de Mateo en el capítulo 6 versículo 9 Mateo 6 versículo 9 los discípulos le preguntaron Jesús Jesús como es que tenían que orar entonces Jesús le respondió y lo que Jesús respondió no es una oración para que nosotros la repitamos palabra por palabra puntos y comas no, no es así lo que él dio es un ejemplo él dijo esta oración es un ejemplo de lo que puedes decir en tu oración personal entonces lo voy a leer acá y la palabra se lee en nombre del Padre el Hijo y su Santo Espíritu comenzando en el versículo 9 del capítulo 6 del libro de San Mateo dice así vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén entonces lo que Jesús básicamente nos dio un ejemplo de que cuando oremos incluíamos esos aspectos ¿no? en esta oración de ejemplo que él dio él incluyó la alabanza la adoración la petición y la intersección entonces esa básicamente es la manera de orar ¿no? no es realmente repetir palabras y palabras y palabras es decir voy a hacer esta misma oración 30 veces al día y tranquilo ¿no? él quiere que hablemos desde nuestro corazón no que estemos como en un recital de poesía leyendo algo en un papel la oración no es algo que yo te voy a decir mira esta es la oración para cuando te sientas triste lee esto esta es la oración para cuando estés deprimido esta es la oración si te peleas con tu esposo esta es la oración para cuando pierdas tu trabajo esta es la oración si quieres sanidad normalmente no trabajas así Dios quiere que nosotros hablemos de nuestro corazón nos expresemos libremente como nos sentimos tú le puedes decir Padre Santo he tenido un día bastante pesado bastante cansado no aguanto más en lo físico y en lo espiritual hay muchas cosas que yo no entiendo no sé qué pasa con mi jefe o tuve una pelea aquí en mi casa necesito que cambies mi actitud por favor yo no puedo entender cómo es que yo fui capaz de responder de esa manera o necesito poderme expresar mejor comunicarme mejor o no sé por qué me siento así ayúdame por favor te lo pidió el nombre de Cristo Jesús de acuerdo a tu voluntad y es un ejemplo ¿no? un ejemplo que salga de tu corazón es un una conversación real de tu corazón no es algo que tiene que estar escrito que lo tienes que repetir a cada rato algo también que tenemos que tener en cuenta es que Dios va a responder entonces cuando tú ores también tienes tu tiempo donde te vas a quedar calladito calladita para recibir de él de Dios acuérdate que en una conversación entonces vamos a esperar lo que nos va a decir a nuestras vidas y él nos puede decir sí a como nos puede decir que no la voluntad de él es suprema la voluntad de él es lo mejor para nosotros aunque sea un no si él dice no es porque Dios sabe que no nos conviene en ese momento a veces podemos estar pidiendo cosas que no nos conviene y es cuando Dios dice mi hijo mi hija no quiero darte eso porque si te concedo eso puede que tus caminos se desvíen a un lugar oscuro y no es lo que quiero para ti entonces tenemos que ser sabios y respetuosos de lo que Dios decida para nuestras vidas porque eso nos hace mucho más maduro en espiritual respetar respetar lo que Dios quiere para nuestras vidas entonces si es un sí aláble aláble si es un no sigue alabándole sigue alabándole no puede parar él sabe los tiempos necesarios también tú puedes estar pidiendo por algo que tú le dices que ya lo quiere el lunes o ya lo quiere el miércoles y Dios te dice no lo vas a recibir ahora es algo que se te va a dar pero va a tomar un tiempo respeta la decisión de él ese tiempo que él dice va a llegar si es algo que él quiere para tu vida va a llegar va a llegar y ahí es donde también tenemos que ser sabios de ser pacientes pacientes en lo que Dios quiere para mi vida para la vida de otros para la vida de la persona por la cual estamos orando y si las cosas no suceden gloria a Dios también yo te puedo decir que la oración más desgarradora que yo he tenido en mi vida fue la oración por la vida de mi mamá le pedí tanto a Dios que mi mamá no muriera sin embargo se la llevó y eso no me paró de seguir alabando a Dios Dios supo los tiempos Dios sabe los tiempos y él decidió que era hora de que mi mamá estuviera con él aunque me duela aunque no yo respeto la decisión de él y luego la como porque sé que mi mamá está en un mejor lugar entonces necesitamos tener ese entendimiento que todo lo que lo haremos lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús y de acuerdo a la voluntad de él acordémonos y agarremos el dedito no es la voluntad de él no es la voluntad de ella no es la voluntad mía sino que es la voluntad de él de Dios es su voluntad tengamos paciencia te voy a leer aquí también en el libro de San Mateo en el capítulo 7 San Mateo capítulo 7 en el versículo 7 dice así pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con aquellos porque esto es la ley y los profetas entonces mis amados hermanas y hermanos hagamos todo lo posible para tener una vida de oración no te enfoques en que tienes que orar 30 minutos o una hora porque si no Dios no te va a escuchar no 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 eso es erróneo enfócate en tener una vida de oración enfócate en decirle algo a Dios enfócate en aprender a abrir tu corazón a Dios a ser sincero a ser honesto ser 100% honesto con Dios porque Él conoce tu corazón Él lo conoce así que con Él cuando tú hables dale el tiempo también para recibir de Él en una conversación y tenga en cuenta siempre mira tus alrededores para que sepas por quién orar cada vez que ves por alguien en tus alrededores ese alguien te va a mostrar sus necesidades si tú piensas en la oración para alguien que se llame Carlos o Roberto tú vas a saber si te viene la vida de Carlos tú vas a decir es cierto Carlos necesita ayuda en esta área voy a orar por esta área entonces ya sabes en qué orar y luego están los modelos de oración yo siempre te he aconsejado que oras con agradecimiento al comienzo porque eso te va a llenar de fe eso va a comenzar una oración muy bonita contigo luego la oración de alabanza la oración de petición la oración de intercesión todos esos elementos pueden estar en ese tiempo de oración contigo a muchos les ayudo poner una alabanza primero dos, tres, cuatro cinco alabanzas y luego están listos para la oración bueno mi amado hermano y hermana Dios te bendiga te esperamos lunes a viernes a las seis de la mañana en la página de ministerios más que vencedores en Facebook para la oración que se hace tus peticiones de oración te vuelvo a leer los números si es un número local al 404-477-4292 y si necesitas un número de WhatsApp para personas fuera del país 404-932-6823 bien Dios me lo bendiga y paz de buenas noches Dios me lo bendiga